En Secretos para Sanar descubriremos grandes sorpresas en los cielos de San Pedro de Atacama. Plantas y hierbas medicinales que crecen en los faldeos del volcán Láscar. Acá tengo muña muña, es muy bueno para todo el sistema respiratorio. Ceremonias de agradecimiento a la tierra, la magia de los salares y los valles. La conexión profunda con Atacama y los propósitos de vida que alimentan a sus habitantes. Este lugar de verdad despierta todos los sentidos, pensar que aquí hay microorganismos, están los volcanes, está el agua, están los minerales. San Pedro de Atacama te envuelve con sus colores y formaciones geológicas. Se siente viva la fuerza de la tierra. Ancestralmente se han utilizado las hierbas altiplánicas con propiedades medicinales y queremos conocerlas. Vamos a descubrirlas junto a Patricia Latacameña, quien resguarda este conocimiento, y Claudia Hernández, guía turística. La ruta hacia el Láscar es mágica. ¿Te ha tocado estudiar alguna de estas plantas o participar de algún estudio? Sí, me tocó estudiar el chachacoma, con unos doctores de la Universidad de Antofagasta. Es necesario más recursos, ¿no? Porque es muy caro la investigación. Sí, la investigación de las plantas es muy, muy cara. En las faldas del Láscar, ¿cómo no va a crecer hierba poderosa, no? Sí, por supuesto. Y chachacoma, ¿para qué se usa? Es un nivelador de nuestro sistema respiratorio. Puedes encontrar acá, que estamos a casi a 4.000 metros de altura, y podemos encontrar más arriba. Patricia nos cuenta que esta planta que ancestralmente se usa para tratar la puna o mal de altura, tiene muchos otros beneficios y que ayuda a fortalecer nuestras defensas. Recientemente, investigadores de la Universidad de Antofagasta determinaron que un extracto obtenido de la chachacoma podría tratar la hipertensión arterial. O sea, chachacoma para fortalecer el sistema inmune, me decías, cualidades antiinflamatorias. Sí, lo más importante también es para las personas que sufren de crisis de pánico. También. Sí. Ah, mira. ¿Y esta, Pati? Esta es la tolilla, esta es una hierba que utilizaba nuestro abuelo para el sellado de fractura, de huesos. O sea, se usaba más bien a nivel tópico. Sí. ¿No se toma como infusión? Se toma como infusión también y se cocina. Ah, mira. Qué notable. A ver, probemos. Huele un poquito amargo. Sí, un poquito amargo. Ahí lo sentí. En Secretos para Sanar los llevaremos a viajar en el tiempo y mirar el cielo tal como lo hacían ancestralmente los Likanantai, el pueblo originario. Una observación muy especial del cielo. Acá se manejan solamente los relatos que se han ido traspasando de generación en generación. La Ría Láctea para los Likanantai es el río de las ánimas. El río de almas es muy importante y el cielo aparente lo muestra como si fuera un río aquí donde están las estrellas concentradas. Qué hermoso, se ve muy claro. Pachamama, Santa Tierra, te venimos a agradecer este día, a darte este paguito a la tierra para que tú nos albergues y nos des de tu esencia, de tu sabiduría, de lo que nos das cada día, para nosotros habitarte de una manera muy honesta, sensata, tranquila. Fue muy contento de conocer San Pedro profundo. Volver a reencontrarnos con la medicina natural, con la alimentación natural y que nos debemos mantener saludables en una frecuencia vibratoria armoniosa para que nada nos vulnere, nada nos haga sentir vulnerables y estar saludables. Ya estar aquí y ver estas majestuosas montañas, eso es un complemento muy bonito para el viajero cuando viene. Y que te cargan la pila, ¿no? Este lugar como que te revitaliza. Por ejemplo, tenemos unas vainas de Prosopis, nombre científico, y su nombre común es Algarrobo. Lo hemos probado, ¿no? En polvo uno tiene un dulce especial, está súper recomendado para personas con diabetes o con problemas metabólicos y además es muy lindo. Sí, es muy lindo. Para nosotros, vivir en un desierto, tener pequeños oasis donde, gracias al agua, ¿verdad? Que vienen de la cordillera y aquí se canaliza para tener mejor aprovechamiento del agua. Cocinamos quinoa y luego preparamos dos delicias dulces. Un mousse con crema de coco, arrope de chañar y habas tostadas. Y un bajativo con leche de coco, queso ricota, pisco y airampo. Mira qué notable, con un fruto de San Pedro medicinal. Qué mejor. Y huele bien, ¿eh? Entonces usted pruebe y dígame, ¿cómo sabe? Ya, pues entonces con esta delicia vamos a cerrar chañar. Me encanta porque es sabroso. Y tu mezcla con la java, la mejor crocancia que uno puede encontrar. Gracias.